Bienvenidos al torneo hipotético para saber cuál es el mejor perro de pelea del mundo. Haciendo referencia a la moda Dragon Ball Super, mis mascotas no se podía quedar atrás y de nuestro universo presentamos a los 16 perros que representan a la tierra, quienes pelearán hipotéticamente y desclasificarán para llegar a conocer cuál es el mejor perro peleador del mundo. Representando a Alemania, el moloso Rottweiler y su compatriota Pastor Alemán y el atlético Doberman. De Turquía, el Gran Kangal. De Italia, el histórico Mastin Napolitano. De Argentina, el inconfundible Dogo Argentino. De Inglaterra, el singular Bull Terrier. Representando a la India, el poco conocido Bullikuta. Desde los Estados Unidos, el más famoso Pitbull Terrier americano de España, el valiente Prezacanario. De Japón, el fortachón Toseinú y su compatriota, el fiel Akitainú. De Inglaterra, el benévolo Bullmasting. De Brasil, el leal Filabrasilero. De Francia, el resistente Dogo de Bordeos. Y de Rusia, el majestuoso Pastor Caucásico. Todos estos perros estarán al azar en 4 grupos. Y de ahí se eliminarán y escalarán de nivel. Hasta saber quién es el ganador absoluto y el mejor perro peleador del mundo. Y es así como escogemos al... Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Comenzamos con las peleas. Empezamos enfrentando al Rottweiler contra el filabrasilero. Y próximamente, Dogo de Bordeos vs. Prezacanario. Se sabrán los resultados de estas dos peleas en los próximos videos. Sin más suscríbete al canal.